Hasta que el dinero no se pare Licenciada Alejandra, discúlpeme, pero es que tengo un problemita Sí, yo muchos Dale ya, dígame usted qué pasó Es que tengo, tengo la impresión de que mis compañeros me robaron la lista de clientes ¿Cómo? ¿Cómo que, cómo que se la robaron? ¿Cómo que se la robaron? ¿Pero qué es eso de que cómo que se la robaron? No le sabía decir exactamente cómo Es decir, no es que alguien la haya agarrado y haya salido corriendo con ella ¿De qué se me corre? ¿Saben qué? Perdón, perdón, yo mejor los espero afuera No te vayas, no te vayas ¿Pero cómo que se la robaron? Por el amor de Dios, hable de una vez Espéreme, mire, yo antes de decir cualquier cosa quisiera estar muy seguro ¿Esa lista de clientes que usted me dio tiene información exclusiva o son los mismos prospectos que tienen los otros vendedores? Se trata de una nueva y excelente información Con contactos de una calidad que pocas veces se ha visto en Autociclo Pues entonces yo creo que si me la robaron Eso ya lo dijo Explíqueme qué pasó Mire, llamé a todos los nombres de la lista, ¿no? A todos los clientes posibles Y cada uno me dijo que ya le habían llamado de aquí, de Autociclo Mire, anoté al frente de cada uno el nombre del vendedor que lo había llamado Mire, aquí está, aquí está Mire, mire ¿Dónde dejó esta lista de clientes? En mi escritorio No lo puedo creer ¿En su escritorio? ¿En su escritorio? Sí No lo puedo creer, lo idiota que es Es que yo no lo hice Sí Venga conmigo Venga conmigo Que venga conmigo Sí, 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 está bien Apúrense con las cajas de vino para el hotel, ¡órale! A ver, con cuidado, con cuidado Señores Me van a tener que explicar qué fue lo que pasó con la lista de clientes de Medina Voy a averiguar cuál de ustedes se robó esa información A mí me parece que no se debería emplear un vocabulario tan fuerte Eso tiene repercusiones negativas en el ambiente laboral Yo en uno de los capítulos de mi primer libro Porque esa es una acusación muy seria, señorita licenciada Yo sí quisiera saber si usted tiene alguna prueba que no se involucre en este delito ¿Aquí? Quien hace las preguntas soy yo Quisiera, por ejemplo, una explicación de ¿Cómo fue que el señor Marino Llegó a contactar al señor Gabriel Roldán Gerente de compras de Ultra Envíos Más bien, jefa se refiere, con permiso A Gabrielín, es mi primo hermano Nos conocemos desde niños Hicimos la primera comunión juntos desde los ocho años Y nadie de la familia le llama ni por su nombre ni por su apellido Y para que le quede bien claro Jefa, y al señor Medina Yo no necesito ninguna lista de clientes para llamarlo Él necesitaba un camión y yo se lo vendí Así somos la familia, para ayudarnos No le veo el problema Me permite ¿Cómo contactaste a la señora? Adela Cambua de Interprix Claro que no, licenciada Adela es... A ver cómo le explico Adela fue vecina mía hace como siete años Yo fui su apoyo principal cuando se divorció del marido El tipo era como todos los hombres Un animal enfermo que se va detrás de la primera falta que le hace ojos Mejor dicho, para resumirle Lo de nosotras es más una amistad que una relación comercial Rosaura Sí A ver, a ver A ver, ¿por qué conoces al señor Ramón Aldana? Ay, Ramoncito Ramoncito es como un hijo más para mí Yo conocí a su papá en Norbenf cuando vivía allá Era de los pocos compatriotas presentables que encontré en Estados Unidos Él fue el padrino de bodas de mi... De mi sobrina Enriqueta Ramírez ¿Recuerdas ahí? A ver A ver, ¿qué me puedes decir de... De Honorio, de Honorio A ver Es el tío del profesor de natación de mis sobrinos No, 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 no ¿Cómo sabes de quién estoy hablando? Ay, pues Honorios no hay muchos No conozco otro Honorio más que ese Honorio Aquí yo tengo varios Honorios ¿Le dije el otro apellido? Es el tío del profesor de mis sobrinos Y necesito un carro Y precisamente yo le hice una cotización Bueno, pues sí Pues gracias Es todo A trabajar En sus lugares Usted venga a mi oficina Pérdeme, pérdeme ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Usted quiere saber qué se puede hacer con esto? Pues sí ¿De verdad lo quiere saber? Sí, sí, sí Oiga Pérdeme Pérdeme, pérdeme Pérdeme, pérdeme Oiga, espérame Espérense, licenciada, por favor Licenciada, no, no No, pues A mí, a mí no se me ocurrió pensar que Es que esta no era una oficina segura No quiero escuchar más Esto ya no es ingenuidad Es idiotes Usted es un idiota Un idiota integral Un idiota esférico Un idiota por cualquier lado Donde se le mire Mire, si hubiera un concurso de idiotas ¿Me lo ganaría? No Quedaría en segundo lugar Quedaría No sé cómo quedaría Que me importa La verdad, licenciada Ya cállese No quiero escuchar una excusa más Bueno, y Y ahora ¿Qué queda por hacer? ¿Qué queda por hacer? Yo debo de inventar una forma de salir De estas deudas Y usted se va para la cárcel ¿Para la cárcel? Sí, señor Para la cárcel ¿O qué? ¿Quiere que lo mande a un hotel cinco estrellas? Bueno, si quiere lo mando No está de loco Le hago un masaje ¿Y a usted eso le parece justo? Entonces, ¿qué es justo en esta vida? Le parece muy justo que yo esté así, liciada Y pobre Y todo por su culpa Pues le voy a decir una cosa ¿Quiere que me vaya para la cárcel? Pues me voy feliz Porque ya seguramente hay un ambiente más sano que aquí Y mucho menos ladrones Entonces no No, no, no estoy insinuando nada Estoy asegurando que aquí se castiga al honrado Y se premia al que roba ¿Es esa su idea de una disque empresa competitiva? Usted es la que manda Usted dirá Sí, pero... Pero eso sí Por lo que a mí respecta Yo prefiero irme a morir a un calabozo Aunque sea inocente Antes que apropiarme de algo que no es mío O trabajar en un lugar donde se motiva a la gente Para que se aproveche de los demás El video de introducción decía Bienvenidos a Autociglo Su nuevo hogar Sí, como no Yo no sé cómo se ve en su casa Pero sepa y entienda que a mí me enseñaron Que uno en su propia casa No tiene que esconder nada por miedo A que se lo roben Rafa, nosotros queríamos hablar contigo ¿Nos regalas un segundo? ¿Y eso como para qué? Mira, Rafael Rafita Estuvimos reunidos con los otros vendedores Y fuimos elegidos para venir en representación del resto Nos parece que lo que pasó hace un rato fue muy incómodo Raro Raro sí fue Mira, en el fondo todo es un malentendido En el fondo una casualidad A ver, a ver ¿Ustedes me quieren convencer de que todo fue una casualidad? No solo una casualidad Se trató de un mar de casualidades Ay, déjate explicamos Mira, nosotros queríamos mucho a López Sí Y él nos quería también a todos Y por eso, antes de irse Él nos repartió para que lo recordáramos Una lista de clientes que él tenía Que después resultó ser la misma que Alejandra te dio a ti ¿Pero cómo nosotros íbamos a saber que era la misma? De haber sabido que teníamos una mínima sospecha de la coincidencia Jamás, jamás se nos había ocurrido usar la herencia de López Hay cosas que son sagradas, Rafael A ver, júrenme que me están diciendo la verdad Palabra de escautismo Nosotros queremos ser tus amigos, Rafa Por eso vinimos a invitarte a comer con nosotros Porque no queremos que te sientas rechazado Por un malentendido tonto A ver, a ver No, 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 es que no tengo hambre Ay, oye Ay, ay, no te hagas el difícil Mira Vamos a darnos la oportunidad de conocernos mejor Está bien ¿A qué hora nos vemos? En un par de minutos nos vamos Ya todos se están alistando Ahora sí, Rafael Aquí entre nos, cuéntanos Esas metas que te fijó Alejandra Son un chiste, ¿no? ¿Un chiste? Ay, es que son astronómicas Con esas metas Tú te ganarías mensualmente más o menos 150 mil pesos Exactamente Esa es la idea Bueno, ¿y tú aspiras a vender tanto y ganarte esa cantidad? Tengo que hacerlo Nos salió cómico el Rafael Óyeme Si esa cantidad no la vende ni el compañero marino Y mira que es el mejor vendedor, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te dijiste? Ay, ay, ay Que eres el mejor vendedor que yo haya conocido Ay, ya ¿Escuchá, te crees? ¿Escuchá, te crees? El mejor Mira, marino es capaz de vender una carroza antigua En auto siglo Pues yo no la conocía Pero desde que regresó de su accidente Alejandra está insoportable Según me dicen antes, no era así Alejandra era diferente Y ahora es otra después del accidente Sí, ella era un poco estricta pero aguantable Sin embargo, después de lo que le pasó, pues está peor cada día Con una amargura que no se soporta ni ella misma Y eso es puro resentimiento con el tipo ese que la accidentó Yo creo que si se llega a encontrar con él Esa muchacha es capaz de matarlo con sus propias manos Ay, sí, ni lo dudo Oigan, ¿y se sabe algo del tipo? Sí, creo que ya salió libre Ay, no Sí Es que en este país la justicia es como de broma O sea, en Estados Unidos el FBI le hubiera caído a este criminal con todo el peso de la ley A mí una amiga cercana a la familia de Alejandra me contó que ese sujeto es un tipo de lo peor Sí, además iba borrachisísimo Además se hizo pasar por su marido el día del hospital O sea, crazy, crazy el hombre Bueno, pero ¿qué tal el criminal? Además de cínico descarado Bueno, bueno, bueno A lo mejor sería bueno escuchar la versión de la otra parte Eso sí El tipo no venía borracho Digo, no sé A lo mejor era un distribuidor de bebidas Y tenía que probar algunas botellas para ver si estaban buenas, ¿no? Eso sí, tiene razón el joven Eres tan linda Tienes un corazón muy grande Pero un cuento así nadie se lo traga Exactamente Yo creo que ese tipo hubiera hecho las cosas diferente ¿Por qué tú? Hubiera acabado con ella de una vez por todas y nos hubiera hecho un favor a todos No sé ¡Marino! Por favor, no digas esas cosas ni de broma Pégale la espalda, pégale ¿Cómo estás hablando así? Francamente, voy a ser honesto con ustedes No me cae bien la cojecita Ni antes ni después del accidente ¿Eh? Así que como ella es hija de papi, ¿verdad? Vaya, ya salió el peine El compañero marino quiere el puesto de Alejandra y no encuentra la forma de moverle el tapete Obviamente Oigan, eso no estaría nada mal ¿Se imaginan al compadre marino de jefe? Vaya Gracias Futuro jefe Sería maravilloso Sí Miren, sería lo mejor que nos podría pasar a nosotros y a Autociclo Seguramente sería el paraíso después de la salida de Eva y Adán Exactamente, sí Miren, a mí Alejandra, aunque tiene su carácter, no lo puedo negar A mí me parece una profesional íntegra Ay, por favor Y muy comprometida con su trabajo, hay niveles Eso sí, eso sí Como el bebé es el consentido de ella Eso marino, así hasta yo la defendería Aunque estaríamos mejor con Marino, insisto No, sí Bueno, bueno, hay que reconocer que Alejandra su conducta es intachable Y sigue el reglamento al pie de la letra ¿Se acuerdan cuando echó a patadas al tipo ese que intentó sobornar? Sí Yo no me decíles una cosa, por favor Nadie es tan intachable Piensen Yo les aseguro que ella debe tener algún trapito ahí suelto Y yo la estoy vigilando Por favor No es tan derecha que digamos Y va a caer, se los aseguro, va a caer Y ese día hasta ahí llegará la pobre, ¿verdad? Sí Señor Rafael Medina A nombre de mis compañeros Es decir, de este excelso grupo profesional y humano Me permito informarle que a partir de esta comida Te puedes considerar uno más de nosotros Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Muy bien, pero por favor apurémonos Porque ya tenemos que regresar a la agencia Ya Doña Dolores, ¿no lo nota? Y ábrale una cuenta a Medina por su primera comida Vámonos Pero usted sí me va a pagar puntualmente, ¿verdad, señor Rafael? Mire que estos señores aquí me ponen a sufrir Y la verdad es que yo... No, no, no se preocupe, no se preocupe Permítanle todos, por favor No se trataba de que nosotros le íbamos a pagar a él la comida Eso será la próxima, bebé La próxima ¿No ves que doña Dolores le tiene que abrir su cuenta? Gracias por la invitación Bravo Es un descarado, tú también Gracias 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 por la invitación, Rafa Gracias, gracias Está bien, está bien Eh, doña Dolores Si usted en algún momento necesita que alguien la surta de algunas botellas de licor fino a precios módicos Nada más es cuestión de que me diga, porque yo tengo la opción que usted está buscando Ay, Rafael, si aquí lo que la gente paga apenas le alcanza para la cerveza Mire que si yo tuviera que contratar, pues... Mire, simplemente tómenlo en cuenta Si se presenta la oportunidad, pues ya sabe que estoy a su entera disposición Sí, sí, muchas gracias Bueno, muchas gracias Hasta luego, ¿eh? Muy rica la comida ¿Qué te...? Ah, sí, sí Gracias Gracias Hasta que el dinero nos separe Haremos realidad este romance Que nació...